Informativo CDC La jornada inició con una reunión donde se explicó a miembros de la Fuerza Aérea y periodistas la importancia de los páramos para la conservación del agua y toda la riqueza que representan. Incluso un grupo de niños del Colegio Colombo Británico pudieron hacer sus preguntas. Luego vino el sobrevuelo al complejo Páramo de las Hermosas, que permitió dimensionar una riqueza de la que la mayoría solo oí doblar. Tenemos un poco más de 150 especies de aves, tenemos 90 especies de anfibios, igualmente hay cerca de 4.000 especies de plantas en todo el territorio. Garantizar el mantenimiento de la capacidad de regulación hidrológica y la biodiversidad del complejo es el objetivo de la CBC, el Instituto Alexander von Humboldt, la Unión Europea y ahora la Fuerza Aérea. En este momento tenemos un convenio muy importante, apoyado por la Unión Europea, que nos ha suministrado unos recursos de un poco más de 600 mil dólares y tenemos recursos propios por 1.900 millones de pesos. El sobrevuelo fue la oportunidad de observar las condiciones actuales de algunos sectores del Páramo, que muestran un muy buen estado de conservación, con apenas unas pequeñas áreas con intervención humana. Y poder hacer este sobrevuelo es una de las grandes ventajas de la estrategia Ambiente con Altura, en la que la Fuerza Aérea reiteró de nuevo su compromiso con el medio ambiente. Todas las plataformas de la Fuerza Aérea Colombiana, los medios aéreos, helicópteros, aviones, sus tripulaciones que están entrenadas en estos vuelos en altura, están a la disposición de ustedes para cumplir los requerimientos de seguimiento, toma de imágenes, verificación, delimitación. Para la directora del Instituto Alexander von Humboldt, la alianza entre la CBC y la Fuerza Aérea por el Ambiente es una excelente noticia. A nosotros nos parece una maravillosa noticia también porque la Fuerza Aérea indudablemente cuenta con una capacidad espléndida, unos recursos que ahora sí pueden destinarse al cuidado del territorio de todos los colombianos y los necesitamos. Entonces una alianza con la Fuerza Aérea es la mejor alianza del mundo. La idea es proteger estos páramos y permitir que la gente de forma controlada y sostenible pueda conocerlos, para que como este grupo se enamore de ellos y se comprometa a su conservación.